Yo trabajo desde las artes visuales, no sé si me considero 100% como fotógrafa o artista, pero técnicamente me gusta mucho trabajar con la fotografía, aunque también hago otro tipo de pibus. Pero es la técnica que me gusta por el hecho de poder jugar con el verosil. Ver si la pintura siempre en la fotografía ha sido algo que nos dice, que nos marca como una historia, nos dice algo que realmente existió, o tiene un referente en el mundo real siempre sí o sí, aunque sea un montaje. En realidad es como súper directa la referencia con la barriga que se me ocurrió al giro, como la idea del barco, una estética medio oscura, medio pirata. La traje hace unos años atrás con tatuajes y de repente quise incorporar esta estética y marcar, digamos, la barriga con dibujos que generaran como este regalo. Entonces en el fondo lo que voy a hacer es tener como distintas vistas de la barriga e intervenirla con estos dibujos que yo animo como que voy a diseñar en referencia como a ciertos tatuadores, que son como del old school. En la postproducción es como que la barriga esté tatuada, como que tenga como piel realmente, sacar como detalles también de la madera que tiene, o sea, eso como que lo quiero destacar y incorporar esto a otros lugares.